Hola y bienvenidas al canal de YouTube de Floreciendo Hoy iba a decir espero que se encuentren bien porque eso es lo que digo en el podcast Igualmente como quiera espero que se encuentren bien El video de hoy es algo que estaba como que meditándose hacerlo o no Pero estoy como que en un mindset ahora mismo de yo hacer lo que a mi me dé la gana hacer Porque dije ¿Cuál es el propósito de esto? Y yo si yo lo quiero hacer I will do it Estaba viendo un video de una de mis chicas favoritas de YouTube se llama Hannah Elise Y ella estaba haciendo como que un what's in my tote bag Y ella estaba hablando como que ese tipo de videos tiene un feel bien old school de YouTube Y no sé ella estaba hablando en su video yo me identifico mucho con ella Es por yo lo que quiero hacer también es una de mis favoritas Estaba hablando de que ella como que en su tote bag tiene un montón de cosas Y ella quiere ser como que el tipo de persona que tú dices Ay necesito tal cosa y ella como que ah yo lo tengo Entonces yo me considero yo soy una persona bien maniática Este compulsiva y con la necesidad de estar preparada para todo Y lo quiso y no exagera So mi cartera siempre tiene un montón de cosas Y lo quería compartir porque me da la gana Y aquí yo hago lo que me da la gana porque esto es mío Así que voy a compartir lo que hay en mi tote bag Primero, ok, esta es mi cartera del trabajo Es el Marc Jacobs tote bag Esto fue un regalo de mi padre, mi madre maestría Está bien puesta, no la amé mucho Pero yo soy una hoe for a tote bag Mi tote bag de... O sea, esto yo lo uso solamente para el trabajo Mi tote bag de preferencia para cuando no estoy trabajando y voy para otro sitio Mi love on tour tote bag Que está gastada porque yo la he lavado 400 veces Porque la uso tanto que se me ensucia y pues la tengo que lavar Pero este es mi go to tote bag Porque... Tengo un attachment emocional a este tote bag Este... Pero, I'm a hoe for a tote bag Me encanta, quiero uno nuevo Pero no he encontrado como que The perfect one Yo quiero hacerme hasta uno como que tenga el flow De floreciendo embroidered Pero no, pues lo creo Anyways, este es mi work tote bag Y yo les voy a enseñar todo lo que tengo adentro Primero Yo soy bien de carteritas Como que van a ver que yo tengo aquí un montón de carteras Siempre todo lo que yo tengo aquí Yo lo transfiero siempre como que a mi tote bag regular Cuando llegue el weekend o cuando voy a salir por otro lado Por ahora todo está aquí porque yo trabajo mañana So... Ajá Como que todavía la semana no se ha acabado Pero es la cartera Tengo un pinche aquí Just in case, qué sé yo Estos pinches a mí no me encantan Como que es mucho Pero por si acaso ¿Ves? Tú ves, yo todo lo tengo por si acaso So, yo no recogí esto ni nada So, voy a sacar aquí Lo que haya Lo primero es Mi carterita con mis Productos de make-up que yo uso Casi everyday Que lo que tiene en verdad no es mucho Es como que un brow gel Tengo como cuatro chapsticks Una máscara Y esto es reciente que compré Pero casi no lo he usado Este... Y nada, yo siempre ando con esto Porque son mis productos que yo uso everyday Porque yo no me maquillo Este... No estoy... No estoy sonando... No quiero sonar como una pikmin Cuando digo eso Pero... Siempre ando con esto Porque... Pues aquí están como que mis main products Que yo necesito para todos los días Que es para pinerme las cejas Y ponerme máscara Y chapstick Y that's it So, esto es lo primero Lo segundo Esto es mi Most priced position Literalmente Esta cartera Esta es de una artista De una marca puertorriqueña Se llama Mota Yo creo que me la regaló mi madre Para mi cumpleaños Hace como cuatro años Esta cartera Va conmigo a todos lados Esta cartera Yo la meto a sí mismo En mi maleta En mi mochila Cuando me voy de viaje Como que Esta... Esto es... Esto es una de las cosas Más importantes para mí Esta cartera Que me falte todo Menos esta cartera Aquí hay un montón de cosas Les voy a enseñar Aquí hay un pote de panador Porque yo no soy nadie Semi-panador Yo soy... Tú andas conmigo Y tú dices Ah, qué dolor de bares O sea, yo quieres panador Ah, qué dolor de regla Yo quiero panador Yo le doy panador a todo el mundo Yo tomo panador O sea, no es que yo tomo panador Todo el tiempo Pero... Yo... Si tengo dolor de bares O sea, yo no puedo regar Soy yo siempre ando con un panador Porque uno nunca sabe Así que nada Desodorante Porque yo sudo como obrero Y... Siempre hace falta desodorante Este... Una crema de UriDerm Porque yo sin crema No soy nadie Yo... Esto es un hábito Que mi madre instaló en mí Yo siempre que me baño Tengo que ponerme crema Y yo siempre que me baño Me pongo crema Pero también, pues, entonces Porque cuando uno esté como que ashy Y reseco, pues Cremita también Y también si alguien dice Yo tengo estas manos Secas Y yo... ¿Quieres cremita? Claro que sí Tengo moño ¿Por qué? Exacto Tengo otro bote de crema Esta cremita es así Esto es de Badambo Esto está más puerco que... Pero el salubrinar me funciona Otra... Tú sabes, para todo Tengo esto Para allá abajo Bueno Tengo esto Que este paquete está puerquísimo Pero esto es súper importante para mí Porque yo tengo la cara bien grasosa Como puedes ver Yo literalmente... Es que hace calor Y no tengo el abanico prendido Hace un calor aquí En este país Es intenso Pero estos son Oil absorbing sheets Que es súper bueno Para el maquillaje Y para cuando no tienes maquillaje Como que para hacerte así en la cara Y limpiarte la grasa Tengo unas gotas Para los ojos Eje, no enfocado Unas gotas para los ojos Porque yo tengo Sonocitis crónica Y antes eso me afectaba los ojos Bien brutal Y a mí antes siempre me picaban los ojos Y... Ya no me afecta tanto Pero igual Si acaso Un día me pican los ojos O tengo rojos Pues me echo gotas Igual Si alguien con el... Si tú andas conmigo Y tienes los ojos rojos O te pican Yo te voy a ofrecer gotas Yo le he echado gotas a la gente Claro que sí Este... Ya no me pasa mucho Ya no... Los ojos no se me afectan tanto Con la... Con la leña Pero igual El día que no la tengo Es el día que los ojos me molestan Así que... Tú sabes Tengo curitas Por si acaso Nunca sabes Tengo un splash Igual Exacto Tengo un par de panty liners Porque Nunca sabes Tengo un chapstick Porque También Yo soy maniática de los chapsticks También Tengo esto Esto no va aquí Esto va en otro lado Yo tengo otra cartera Aparte para esto Pero esto es para limpiarse los dientes Esto yo lo usaba más Cuando tenía los braces Pero igual Como que es bueno tenerlo por ahí Eh... ¿Qué es esto? Esto es un pote de... Algo Esto está vacío Aquí había una... Aquí había una... Vitamina Pero o sea Tengo más moños Tengo esto para limpiarlos Pero bueno Tengo mi tajeta vacuna Y tengo Bobby pins Porque igual Todo eso como que Puede que me haga falta algún día Entonces Seguimos aquí Tengo Este pote De multivitamina Que son para el pelo Skin y nails Se supone que son dos al menos Lo tengo aquí Porque son después de comer Y yo desayuno Siempre en el taller En el trabajo No me las tomo Hace como... Qué sé yo No me las tomo Hace como tres meses Porque se me olvida Pero igual están aquí Me quedo como la mitad So en verdad Me voy a comer una hora Y voy a ver si Vuelvo Porque quiero que me crezca el pelo Que está creciendo Pero quiero que me crezca más So Tengo eso Tengo esto Esto es de Glossier Aquí van mis toallas sanitarias Pero Están sueltas Yo estoy en regla esta semana Ni me puede interesar Y yo tengo el paquete De las toallas sanitarias Porque este paquete es chiquito Y pues lo metí en la cartera Así y ya Pero usualmente Yo meto las toallas sanitarias Aquí También tengo pantilas Aquí Esas que están sueltas Yo no recogí esta cartera No pueden ver Pero tengo Toallas sanitarias Esto yo solamente ando con ello Cuando estoy En regla Pero igual en mi cartera Yo siempre tengo una toalla sanitaria Lo que pasa es que lo usé So deja de meter una En la cartera Para Por si acaso La regla me coge espontánea O alguien dice Que hay en regla Pues yo puedo ofrecer Una toalla sanitaria Entonces Seguimos aquí Tengo una sombrilla Porque Desde que yo estuve En la universidad Desde que yo estuve En la universidad Mis 5 años de universidad Yo siempre andaba con una sombrilla Porque en la UP Yo estoy en la UP En la UP Hay que caminar mucho Y aquí en Puerto Rico Un día A un segundo Está el sol afuera Y al otro segundo Está lloviendo Y Este Yo siempre andaba con mi sombrilla Y el día que casualmente No andaba con mi sombrilla Era el día que llovía Y yo me tenía que mojar Para llegar de la clase De una clase a otra So yo siempre ando con una sombrilla Por si acaso Porque por mi Como una isla tropical Tengo esta carterita Que es de Origins Que me la dieron En un evento de yoga Este Aquí están todas mis cosas De los dientes Yo antes tenía braces Me la quitaron Pero Como que ahora tengo esta carterita Que aquí lo que hay es Un cepillo Yo pasé Todo lo que me dieron En el dentista Para acá Un cepillo de dientes Una pasta Otro cepillo de dientes Otro cepillo de dientes Yo en el espejito Yo no había visto Abierto esto Y no Y tengo Tengo esta jeringuilla Que esto era Para cuando A mi me quitaron Los cordales Y pues me tenía que limpiar Los rotos So tengo esto ahí Ya los rotos Están curados Pues hace tiempo Deja que el carro Pare de sonar So Ya eso pasó Hace como Que se yo Cuantos meses Pero está aquí Porque no la quise botar Que se yo Si algún día Me tengo que limpiar Bueno Todos saben Me dieron Pero Que oscena Este So Tengo esta carterita Que también va conmigo A todas partes Yo lo que hago Es como que transferir Todo de una cartera A otra Anyways Entonces Tengo otro moño Relenco aquí Siempre es bueno Tener moños Relencos por ahí Entonces En el bolsillito De la cartera Tengo esto Que es la caja De mi retenedor Pero no lo tengo puesto Porque estoy grabando Si no lo tuve Se puesto Yo soy bastante buena Con mi retenedor Este bot de alcohol Que está vacío Pero Tú sabes Tengo unas mentas Igual Para Conmigo para todos lados Las llaves del taller 4000 panty liner Yo ¿Por qué yo tengo tantos panty liner? Yo ni uso panty liner Like Cuando no estoy en regla So A ver Voy a guardar eso ya Tengo esto Esto me lo dio mi madre Que adentro hay tarjetitas De girasol Sobando con ella Porque acaso Que se yo Nunca sabe Que se puede encontrar En la calle Y tengo Ajá Tengo Esto es para tirar fotos Como que yo la puedo conectar Al teléfono Para tirar fotos Como es Con esto Con el control Una peseta Ay Esto es una moneda De Costa Rica No sé qué es aquí Pero tengo una peseta Y esta moneda De Costa Rica Y esta llave Que también es del taller Y eso es básicamente Todo lo que hay En mi work bag Y en mi tote bag Pero cuando yo te digo Que yo soy de carterita Yo tengo muchas de estas carteras A mí me gusta meter todo en carteras Y vas a ver Que esta es mi work bag Aquí no está mi computadora Porque no cabe bella O sea Esta cartera está explotada Y siempre estoy en rega Este No está rega Porque todo está bien organizado Pero ya siempre está llena Con todo lo que yo tengo aquí No me cabe la compu aquí Este Porque yo no solamente Ando con mis computadores La computadora El cargador El adapter Los audífonos Los discos duros So Déjame enseñarte Que hay en mi Computer bag Que está aquí Ay Espera Que hay en mi computer bag Este Esta carterita Es de una muchacha De Puerto Rico También se llama Totacio La pueden buscar Tiene carteras bien lindas Este es mi computer bag Y aquí va la computadora La computadora está ¿Por qué me veo como? No sé Yo me voy a esto sin querer Me veo Siento que me veo como No sé Whatever Aquí va la computadora La computadora está en el escritorio No está aquí Pero en este case Tengo Los audífonos Los bits Que no están aquí Porque se están cargando Están encima del escritorio Porque siento que estoy como Como me veía ahorita Que estaba más perfecto No sé Whatever Tengo eso Exacto Aquí van los audífonos Los audífonos se están cargando No están aquí Pero Son unos audífonos Over the head Exacto Se están cargando Porque los voy a usar Ahora Aquí Esto es una carterita Aquí está mi cargador Y mi adapter Porque las Mac No tienen rotos Para las cosas Estoy poniendo un adapter Pero está el cargador Y mi adapter Aquí en esta carterita Yo creo que esto Me lo he regalado Mi mejor amiga Si no recuerdo mal Si no recuerdo Si no Ahí se puede Tengo esta carterita Te digo que soy Esta carterita Esta carterita Esta carterita es de México Me la trajo Karila Mi compañera al trabajo De cuando ella fue a México Aquí tengo Los cables De los audífonos Está esto Que es como que Para conectar Todo a la computadora Porque son bluetooth Pero los puedo conectar También Y usualmente Aquí también Están cargando Los audífonos Pero los estoy cargando Sobre el cargador Está puesto allí Con los audífonos Pero aquí está eso Entonces Esto está regado Pero déjame meterlo Aquí para que Para que De eso Para que entiendas The vibe Ok Exacto Entonces aquí Esta carterita En esta cartera Todo está en cartera Me encanta Y yo cuando empaco Para viajes O para Que se yo Cuando tengo que empacar algo Como que todo lo empaco En carterita Eso es un buen hack Honestamente Porque así está todo Como que Organizado Imagínate tú Yo creo que hay un On-going joke Con la gente que usa tote bags Que es como que No puedes encontrar nunca nada Si estás con carterita Sabes donde está todo Igual yo a veces En el tote bag Como que No encuentro las cosas Pero Tú me entiendes Anyways Aquí Lo que hay son Mis discos duros Tengo este Este es el que uso actualmente Este Entonces Tengo estos regados Que están sin cables Y sin nada Esto es como que Es que yo no confío en estos Estos siempre se me dañan Entonces me mandan otros Con el backup Y eso So tengo esto Pero Honestamente los tengo ahí Por si acaso Porque tengo material en los dos Que uno nunca sabe Lo que puede necesitar Ese es mi lema Uno nunca sabe So Por eso yo tengo que andar Con todas mis cosas Yo tengo que andar Con mis discos duros Siempre porque yo no sé Si uno lo voy a necesitar Cuando estoy trabajando Yo no lo uso todos los días Pero lo uso bastante Lo uso bastante seguido Porque pues Exacto So Esta es mi carterita Y eso es básicamente todo Pero ves Ah Y yo no enseñé Que yo tengo mi wallet En mi cartera también Lo que pasa es que Yo salí ahorita Y tenía mi wallet Pero esta es mi wallet Cinco pesos en Accentix Exacto So Tú ves Yo tengo como que Un montón de cosas A mi me gusta Estar preparada A mi no me gusta No tener algo Ves cada vez que yo dejo La sombrilla A mi se me prende Porque como que Es como que yo siempre ando con ella Porque hoy La dejo Entonces el día que la dejo Es el día que me hace falta You get it Pero eso es un tip de organización Que te puedo ofrecer En el día de hoy Para que te lleves algo De este video Es andar con carteritas Para todas las cosas siempre Y así también es fácil Moverte Moverte Como que De una cartera a otra Si tú eres de cambiar de cartera Yo personalmente Solamente uso Mis tote bags Pero pues también Hay veces Yo tengo otros tote bags Que a mi me gusta usar So siempre es como que Yo muevo todo Para la cartera que este Para la cartera que estoy utilizando Y anyways Pero uno nunca sabe Cuando le van a hacer falta Todas estas Cosas Así que Espero que les haya gustado Este video I enjoyed it Espérate que esto va a parar De grabar Toma un segundo Ok Yo me siento como que Yo no estaba así Y todo No entiendo Anyways Ok Ahora sí Es que siento que estaba Muy paridón y todo Como iba diciendo Espero que hayan disfrutado De este video A mi me gusta hacerlo A mi me encanta hablar Mi pasión por las carteras Mi pasión por las carteritas Y por el como que Tener cosas para andar Siempre ready Es mi pasión Me encanta hablar de eso So Espero que les haya gustado Este video Y que estés puesta Para tener muchas carteritas Para poner todas tus cosas Yo tengo una cartera ahí Llena de esas carteritas O sea No es normal Pero Nada Espero que hayas disfrutado De este video Suscríbete a este canal Para más contenido Así tan divertido Como este Y sígueme en Instagram Como floresco underscore Y también puedes escuchar El Floreciendo Podcast Todos los miércoles En tu plataforma favorita De podcast Pero en esta casa Somos Y en Spotify Así que Nos vemos Hasta el Pertinario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!